Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Uxa Rojas y hoy os tengo preparado un vídeo de estos que sé que normalmente os gustan porque cómodamente desde vuestra casa podéis ver algunas de las novedades de Ikea que yo he escogido, las que más me han llamado la atención ahora mismo hay muchísimas novedades pero para que el vídeo no se haga súper súper largo escogid unas cuantas, pero bueno os tengo que decir que os seguiré haciendo vídeos de este tipo porque sé que normalmente os vienen muy bien, porque muchas veces a lo mejor vais a la tienda, os dais una vueltecita y como hay tanta gente y hay tantas cosas para mirar, se nos pasan muchas de ellas entonces vamos a comentar con el primer artículo que os he escogido para este vídeo a ver qué os parece bueno pues la primera decoración sería esta que estáis viendo por aquí, que es una decoración para la pared en forma de triángulo la podríamos utilizar como árbol de navidad ahora que llegan las fechas navideñas porque le podríamos poner por ejemplo unas luces alrededor, podríamos colgarle unas esferas o podríamos poner en las banditas que tiene cualquier decoración que nos pueda gustar tiene un precio de 9 euros y os puede quedar muy bonito como os he dicho a lo mejor en esa pared en la cual no sabes qué poner pero sí que es verdad que le quieres dar un toque diferente sobre todo para todas aquellas personas que a lo mejor no tengáis mucho espacio en casa para poder poner un árbol de navidad más grande o simplemente no os guste con esta decoración para la pared podéis conseguir darle este toque navideño a vuestra casa sin necesidad de tener que gastar mucho dinero porque esta decoración para la pared tan solo nos va a costar 9 euros tiene unas medidas de 112 de longitud y luego tiene un ancho de 75 centímetros bueno pues ahora vamos a pasar con el segundo artículo que ya estáis viendo por aquí que se trata de esta vajilla que tiene un precio de 29 euros y está formada por 8 platos hondos, 8 platos llanos de los grandes y luego 8 platos llanos más pequeños yo creo que esta vajilla está muy bien por el precio que tiene porque es una vajilla simple que nunca pasa de moda y luego también aparte de todo eso la vamos a poder meter en el microondas y en el lavavajillas sin problemas bueno ahora vamos a pasar con el tercer artículo que se trata de este cubo de basura en color negro con tapa de plástico duro que ya veis que tampoco es muy grande y nos va a venir muy bien y sobre todo para espacios pequeños o cocinas en las cuales tampoco tenemos demasiado sitio entonces si os fijáis un poquito veréis que el cubo de basura en el medio lleva una especie de apertura para que podamos ponerle dos bolsas diferentes eso nos va a venir muy bien porque nos va a permitir echar los residuos húmedos en una parte y los residuos secos en la otra si luego por ejemplo tenemos un poquito más de espacio debajo de algún mueble podríamos colocar dos diferentes para poder reciclar un poquito más entonces yo creo que por 3 euros está súper bien y sobre todo más que nada como ya os he dicho está pensado para cuestiones en las cuales no hay demasiado espacio bueno pues ahora vamos a pasar con el cuarto artículo que ya estáis viendo por aquí que se trata de esta lámpara en color blanco es una lámpara muy sencilla pero a la misma vez queda bastante elegante donde la pongáis y podríais ponerla tanto en el techo como en la pared porque la podéis poner en los dos sitios aparte de eso está pensada también para cuartos de baño porque da bastante luz y con esa luz que nos proporciona es más que suficiente para poder arreglarnos, pintarnos y demás luego otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que esta lámpara tiene una durabilidad de 25.000 horas que eso equivale a 20 años encendiéndola durante 3 horas al día o sea que tenemos lámpara para el rato bueno ahora vamos a pasar con el quinto artículo que también me gusta muchísimo se trata de esta alfombra redonda que ya estáis viendo por aquí en color marrón que la vamos a poder encontrar también en diferentes formas y medidas pero a mi me ha llamado mucho la atención esta porque luego para ponerla a los pies de la cama tiene que quedar súper bonita también he estado mirando y según nos dice Ikea tiene bastante durabilidad porque es muy resistente a las manchas y muy fácil de limpiar luego aparte de todo eso la vais a poder colocar en cualquier tipo de suelo y lo mejor de todo es que no acumula pelusas entonces por 12 euros yo creo que está muy bien pero si realmente os interesa una medida más grande o un tamaño diferente yo os dejaré aquí abajo el enlace para que podáis pinchar y podáis ver todas las opciones que os ofrece esta alfombra bueno vamos a empezar con el sexto artículo que no me digáis que no es súper bonito se trata de estas cestas de ratán que tienen un precio de 29 euros ya la estáis viendo por aquí también y está pensada para muchas cosas porque podríamos ponerlas sin ningún problema por ejemplo debajo de la cama y ahí podríamos almacenar las mantas, las sábanas o las almohadas que normalmente no utilizamos todos los días pero sí que queremos tener a mano porque a la hora de cambiarlas las cogemos de ahí eso es una forma de ahorrar un poquito más de espacio en otros sitios porque ya sabéis que todo lo que colocamos debajo de la cama luego no se ve y a la misma vez nos estamos ganando un poquito más de espacio de almacenaje luego otra forma también de poder utilizar estas cestas es apilando una encima de otra imaginaros podemos apilar dos o tres y ponerlas en un rinconcito que darían súper decorativas y a la misma vez podríamos guardar cosas que a lo mejor no utilizamos todos los días o realmente cosas que queremos tener a mano y las queremos encontrar siempre la primera entonces os las recomiendo mucho más que nada porque ya veis que son muy bonitas y sobre todo pienso que nos van a durar también bastante tiempo bueno vamos a pasar con el séptimo artículo que creo que también les va a gustar mucho porque se trata de esta alfombra que ya estaréis viendo por aquí es una alfombra que tiene unas medidas de 135 por 190 pero también la vais a poder encontrar en más medidas diferentes esta que estáis viendo es el color marrón claro que a mí me gusta muchísimo ese color para combinar por ejemplo aquí en mi casa y es un color que he sufrido porque a la misma vez pues tampoco se ensucia demasiado de esta alfombra os digo lo mismo que os he dicho antes es bastante resistente, os durará mucho tiempo porque luego para limpiarla es muy fácil simplemente podríamos coger un trapito húmedo le damos por encima y las manchas se van si por ejemplo ya está más sucia pues ya sabéis con aspiradora y como se limpiaría una alfombra de esto os digo lo mismo que os he dicho en la otra alfombra redonda es una alfombra que no acumula pelusas y luego lo mejor de todo es que la vais a poder poner en cualquier tipo de suelo bueno pues ahora vamos a pasar con el octavo artículo que se trata de este carrito de plástico en color negro que estaréis viendo por aquí que tiene unas medidas de 54 x 8 x 71 y está diseñado más que nada para ponerlo en cuartos de baño pequeños si por ejemplo lo queréis poner en nuestra zona de vuestra casa como pudiera ser por ejemplo una cocina también lo podríais poner sin ningún problema este carro es bastante resistente y luego para montarlo es muy fácil no se necesitan herramientas porque todas las piezas encajan entre sí en la parte de abajo lleva ruedas para que lo podamos mover de un sitio a otro y luego también está pensado para que nos quepan sin ningún problema las botellas de champú o de gel luego en una de las baldas por ejemplo en la de abajo si os gusta podríamos ponerle unas toallas enrolladas para tenerlas a mano cuando las necesitemos y a la misma vez quedaría también muy decorativo entonces este carrito es muy recomendable y a la misma vez muy versátil porque lo vais a poder utilizar para muchísimas cosas bueno pues ahora vamos a pasar con el artículo número 9 que tiene un precio también de 9 euros y se trata de este escurridor que estáis viendo por aquí es un escurridor en color negro que está pensado más que nada para cocinas pequeñas porque ya veis que lleva dos piezas que dependiendo de las necesidades del momento podríamos utilizarlas para escurrir diferentes cosas luego otra cosa que también me ha gustado mucho es que la parte de la rejilla si queremos la podemos coger y la podemos colocar en el fregadero así conforme vamos fregando vamos colocando por ejemplo los platos en la rejilla y es una forma mucho más rápida de que se nos vayan secando las cositas que hemos puesto en esa parte bueno pues ahora vamos a pasar con el artículo número 10 que se trata de estas cajas con rejilla que estaréis viendo por aquí en color blanco luego la parte de dentro es decir la parte de la rejilla es en color gris y realmente creo que son muy bonitas y nos pueden venir muy bien para ponerlas por ejemplo en dormitorios de adolescentes ya que sabéis que ellos normalmente van acumulando muchas cosas y es una manera de tenerlo todo organizado y no tener las cosas por el medio luego ya veis también que tiene un diseño muy bonito y muy elegante que al ser en color blanco podemos estar tranquilos porque nos va a decorar con cualquier decoración que tengamos en casa entonces ya veis que quedan muy bien os estoy enseñando las fotos para que veáis como quedan podréis poner una encima de la otra podréis poner una a cada parte o podréis poner más cantidad si realmente lo necesitáis y tenéis más espacio bueno pues ahora vamos a pasar con el artículo número 11 que se trata de estas tres velas que nos vienen en un pack tienen un precio de 9 euros son velas perfumadas que ya veis que tienen un diseño muy bonito y luego lo mejor de todo es que tienen una durabilidad de 30 horas estas velas tienen un cierto aroma a vainilla que aporta muchísima calidez a la hora de entrar en una casa y luego ya habéis visto que también son muy decorativas ya sabéis que en Ikea vamos a poder encontrar muchísimos modelos de vela para todos los gustos y estilos porque hay perfumadas y sin perfumar pero luego también vamos a poder encontrar diseños pues más clásicos o un poquito más modernos bueno ahora vamos a pasar con el artículo número 12 que se trata de esta lámpara colgante que ya estáis viendo por aquí es una lámpara que me ha parecido súper bonita son parecidas a las que yo tengo en mi cocina que sé que os gustan mucho cuando las veis pero en esta ocasión os he enseñado estas porque son una novedad de Ikea tienen un precio de 14 euros y la parte del cable es en color negro regulable y luego la parte de la bombilla es de LED y luego aparte también es de bajo consumo os tengo que decir por si no lo sabíais que las bombillas de bajo consumo consumen prácticamente un 85% menos de luz que las bombillas normales sí que es verdad que a la hora de ir a comprar una bombilla de bajo consumo pues a lo mejor nos resulta un poquito más cara pero a la larga vamos a conseguir pagar menos de luz sobre todo ahora que ya sabéis que la luz está clarísima entonces esta lámpara de aquí colgante os la recomiendo muchísimo si os gusta este tipo de decoración bueno pues ahora vamos a pasar con el artículo número 13 que se trata de estos tres botes con tapa que tienen un precio de 4 euros los tres y nos vienen en tres medidas diferentes este tipo de bote está más que nada pensado pues para poder guardar cosas que queramos que se mantengan siempre en buen estado ya sabéis que ahora que llega la navidad pues nos puede venir muy bien para guardar galletas podríamos guardar bombones, caramelos, frutos secos y siempre los vamos a tener como el primer día aparte de todo eso quedan muy decorativos y no sé qué os parecerán pero yo creo que los tres botes por 4 euros están fenomenal porque son muy bonitos bueno pues ahora vamos a pasar con el artículo número 14 que tan solo tiene un precio de 10 euros y se trata de esta especie de balda o de columna para poder almacenar dentro del armario que a la misma vez, una vez ya no la utilicemos podemos plegarla y guardarla para cuando nos haga falta tiene 7 compartimentos y es muy fácil de colgar y si por ejemplo otro día la queréis llevar a otro armario o la queréis colocar en otro sitio se quita muy fácilmente y la podréis poner en el lugar donde os haga falta entonces yo creo que esto siempre viene muy bien porque es una forma de poder tener pues algo más de almacenaje extra para poder colocar las cosas que normalmente utilizamos en el día a día bueno pues ahora ya por último vamos a pasar con el artículo número 15 que sé que os va a gustar mucho porque se trata de este soporte para plantas que tiene un precio de 15 euros que lo vamos a poder poner tanto en el interior como en el exterior es bastante resistente al agua es resistente al sol, al aire y esto nos va a permitir poderlo colocar por ejemplo fuera de casa en un balcón, en una terraza en un patio donde vosotras queráis más que nada porque no nos tenemos que preocupar de que se nos vaya haciendo feo o de que realmente se moje aparte de todo eso queda súper decorativo porque por lo menos ya sabéis que a mí me gusta muchísimo ese tipo de decoración porque creo que aporta calidez a cualquier sitio donde lo pongáis luego también lo podríamos utilizar para poner una planta en el interior de casa y así lo que vamos a conseguir es darle pues un poquito más de altura a esa planta que tanto nos gusta como es tan bonito y a la misma vez tan decorativo lo vais a poder poner en cualquier rincón y os aseguro que siempre os va a quedar bien podríais ponerlo en vuestra habitación lo podríais poner por ejemplo al lado del mueble de la tele al lado del sofá donde más os guste entonces yo creo que este soporte para las plantas no nos puede faltar en casa sobre todo por el precio que tiene y lo bonito que es por nombre de los amigos tengo que decir que me encanta bueno pues ahora yo me voy a despedir de todos vosotros espero que este vídeo os haya gustado sobre todo que os haya parecido útil o que realmente hayáis podido ver alguna cosita que ni siquiera sabíais que estaba en Ikea y que os haya llamado la atención para luego poder poner en vuestra casa si es así me podéis dejar deditos arriba para que yo lo sepa y os siga haciendo más vídeos de este tipo pues venga me despido de todos vosotros os recuerdo que os dejo el enlace directo a mi Instagram aquí abajo en la tarjeta de información y también os recuerdo que si no estáis suscritos al canal es muy sencillo porque simplemente debéis de pulsar el botoncito que está aquí abajo este que pone suscribirse y ya estaréis suscritos pues venga hasta la próxima adiós